Buenas noches, hermano Buenas noches, ¿cómo estás? Pues no tan bien como tú, pero bien Igualmente, querido Oye, hay... No tan bien, dice 17 años, el primer concursante que entra a su operación triunfo a través de internet Locura Locura porque yo, a mí me graban el vídeo Sin medio yo saber tampoco para qué era Yo sí que había comentado que me gustaría participar y tal Pero fue un poco todo fortuito Creo que lo conté en la entrevista allí Primero veo el vídeo de Noemí Risto Que me dicen que les gustaría verme en Sevilla y tal Pero fue como simultáneo Creo que yo estaba justo por entrar a ver los resultados, no el mío Que me llaman por teléfono para decirme que yo había pasado Y yo, como había estado la coña con mis colegas de aquí del pueblo y demás De que me había presentado y todo esto A mí me llaman y yo no le creo Yo le colgué el teléfono a la chica de producción de Young Music Y le dije, venga ya con la tontería y con la broma Venga, hasta luego Porque no sé, el acento Se lo noté raro Yo no sé qué fue Pero le colgué el teléfono y me volvieron a llamar Entonces ya me lo creí un poco más, ¿sabes? Porque me dijo, mira, que va en serio, ¿sabes? Imagínate si no me llaman O sea, el destino hubiera sido totalmente diferente ¿Te imaginas que no te llegan a llamar, tío? O sea, ¿te imaginas qué putada? Total, total O sea, no lo quería pensar, ¿sabes? No me lo quería plantear ¿Cómo recibes con 17 años meterte en un sitio así? Yo creo que en el momento estupendo ¿Sabes? O sea, en el momento yo lo vivía como un sueño muy guay El problema, que no era problema tampoco Porque lo disfrutamos, gira Luego gira yo, en mi caso, con Cadena 100 y tal Pero fue el volver a la realidad ¿Entras en el programa? Claro Imagino que tú habrías visto Porque tenías 17 en 2008 ¿No? Imagino que habrías visto ediciones anteriores Todas, yo las viví Todas ¿Tú las viviste, la nuestra? Me hicieron un trivial y... Claro O sea, lo que pasa que a mí Cuando ya llegaba una hora Me mandaban a acostarme Y mi tía me lo grababa en el vídeo Lo veía al día siguiente cuando venía del colegio Pero yo... A tope O sea, lo vivía además a tope ¿Qué se siente que con 17 años tú Influencias a tanta gente? O sea, para bien, ¿eh? Se siente bien Y se siente con el peso de intentar Pues cuando alguien No digo ya tanto en la parte Se te acerca a pedirte una foto y tal Pero es verdad que hay mucha gente Que por haberte visto durante tanto tiempo 24 horas ¿Sabes? Y te lo dicen mucho Y a ti te lo habrán dicho Es que pareces de la familia, ¿sabes? Entonces, es verdad que a veces Se sienten Y yo lo agradezco Con la libertad de contarte algo Alguna situación Entonces... Claro Ese peso de saber Que de alguna manera Influencias te hace Intentar, pues Actuar de la misma manera Que ellos están actuando contigo, ¿no? Con esa naturalidad Y esa cercanía Para tal Y luego intentar no pensarlo mucho Porque si ya Te estalla la cabeza Con... ¿Sabes? Yo es verdad que intentaba Pensar lo menos posible Más que nada Porque no procesaba, ¿sabes? En ese momento no... Bueno, tal Por un lado responsabilidad Y por otro Intentar no... No pensarlo demasiado Para no sentir ese peso, ¿no? Que tampoco estamos hablando de... ¿Sabes? Entiendeme Sí, sí, sí Pero que... Que de alguna manera lo hay, ¿sabes? En mayor o menor escala Pues lo hay, ¿no? Entonces es una responsabilidad Yo creo ¿No tienes la impresión Como de que Aún sin conocernos Nos conocíamos? Total Total ¿Qué sensación? Mario me dijo Mario Jefferson También me dijo lo mismo Pero cuéntanos Cuéntanos ¿Qué sensación tienes? Y cuando me han preguntado En plan de... Porque cuando dije Que iba a estar aquí En el stream contigo Y demás ¿Y cómo fue conocerle tal? Porque sobre todo Mi círculo más cercano Saben los fans Que yo he sido Teilo Que lo he seguido, ¿sabes? Entonces A todo el mundo le dije lo mismo Que dentro de que Tampoco es que Que hubiera un predisposición ¿Sabes? Una predisposición diferente A cómo iba a ser Pero sí que fue Pues como si nos hubiéramos conocido ¿Sabes? Como si Ya nos conociéramos Ya pagáramos tiempos sin vernos Y empezamos a hablar De lo que va surgiendo ¿Sabes? Sin mayor expectativa Ni mayor pretensión ¿Sabes? O sea Lo sentí súper natural Y también me relajó mucho Por el hecho de que Por un lado imponía Porque te había visto Siempre por la tele Y nunca te había visto en persona Había muchos De los otros concursantes Y por otro lado Con la cosa de decir No sé cómo va a ser ¿Sabes? Porque nunca ¿Sabes? Ya no por el hecho De que tú hayas concursado En el programa O no No por esa vertiente Sino porque cada persona Es diferente ¿No? Pues no saber Qué feeling vas a tener En persona O cómo va a ir La conversación ¿Sabes? Y para mí Ya te digo Fue esa misma sensación Risto Madre del amor hermoso ¿Cómo lo recibo Un chaval de 17 años? ¿Fue muy duro contigo? La verdad es que conmigo Yo no sé Si es que no lo quiero recordar Tan duro La verdad que no recuerdo Ahora toda Pero no me valoro mucho A mí No Dentro de que me valoro No Me tocó Creo que de las cosas Peores Así que me pudo decir Fue que En una de las galas Que salí favorito Me dijo que Me tenían que haber dado el premio Me del favorito Al más vago de la semana Porque según él No había trabajado Lo que tenía que trabajar Oye ni tan mal Que fue Livianito Para las joyas Que soltó en mi edición También Y Y Poco más O sea es que no recuerdo No lo recuerdo De todas maneras Es que yo iba Ya te digo El hecho de haberlo visto Tantas ediciones No es ni mucho menos Porque es imposible Predecir nada Pero sí que sabía Que Que eso estaba ahí Y yo es verdad Que iba con mi foco A lo mejor Si me hubiera dicho Alguna de las cosas Que le dijo a otros compañeros Pues probablemente No me lo hubiera tomado De la manera Que me lo estoy tomando ¿Sabes? O no haría La reflexión Que estoy haciendo ahora Ya Tú tuviste una edición Muy difícil ¿Eh tío? Sí Había gente muy buena A ver La verdad que hubo Sí A ver Buenísimos todos O sea es que desde Y la verdad que No es porque fuera nuestra edición Y porque yo siempre Voy a hablar bien Pero es verdad que Nosotros nos adaptamos Súper El escenario Es lo mismo que en otras ediciones No digo Es verdad que han cambiado El plató Y los equipos van cambiando Y tal Pero nosotros No tuvimos ese jugando Que en la peseta Que nosotros le llamamos A peseta Porque aquello era Pues bueno Sí Era porque nos tenían que poner Algún monitor Sí verdad A vosotros también Pero Sí El tema El tema de las De las Los monitores que los llevaban Para adelante y para atrás En la peseta No A nosotros no se movía Nos contaste que a vosotros Sí Sí Había dos personas Una en un lado Y otra en el otro Que los monitores Nos los echaban para atrás Mientras íbamos Nosotros nos llevamos la pastilla Claro Porque parecía una pastilla ¿Sabes? En plan de Sí Una pindorita Y sí Sí Joder Pues nosotros sí A vosotros nos pusieron Fijos allí Claro O sea La No O sea Allí ya estaban Pues las pegas que tenía detrás ¿Sabes? Yo creo que había algún tipo de refuerzo De alguna manera adelante Pero claro Estaba en mitad del foso Ya claro Entonces Yo recuerdo cantar con Pablo Y uno de los momentos Tener que taparme el oído Porque Claro Me iba para una de las pasarelas Porque había como ¿Sabes? Dos Era Bueno tres Era una que venía del escenario Y se abría en dos Entonces Me tenía hasta que tapar el oído Pero dentro de eso Que era normal Por la gente Y eso Nosotros nos adaptamos súper bien Entonces hubo numerosos Desde muy temprano Sales Teote Y tú dices que ves la vida Como anestesiado Total Total Y en lo profesional Cuando tú hiciste Te surge la gira Con Cadena 100 Una vez termina Digamos Esa primera fase de locura Que siempre pasa Después de salir del concurso ¿Qué haces? Pues mira Empezamos a trabajar Con Bueno Con dos productores Que yo conocía De hecho Desde antes Del programa Nos tomamos Todo Yo si había algo Que por mi manera De ver las cosas Ni mucho menos Digo que sea la acertada Pero Precisamente Como me encontraba En esa crisis de identidad No quería Ya fuera con el apoyo Sin el apoyo De Las oportunidades que había Pero bueno De alguna manera u otra Si que había gente Que sacaba cosas independientes Pero No quería que esa vorágine Se comiera un proceso creativo Que lo pudiera disfrutar ¿Sabes? Dentro de mi experiencia Pero que me pudiera nutrir De toda esa parte Siendo la primera ¿Sabes? Entonces bueno Estuvimos trabajando Como Más de dos años En el proyecto Que finalmente Por diversas circunstancias Estuvimos fuera Estuvimos reuniéndonos La ley de Murphy Digamos Actuó Porque además Se dieron unas circunstancias Que hubo un parón La persona Con la que nosotros Estábamos tratando Que ya habíamos avanzado todo Tuvo un problema personal Dejó de trabajar ahí Qué buena suerte Era una discográfica Allí en México Y entonces Había que empezar Todo otra vez de nuevo Yo Digamos Esta vorágine Iba aumentando Aumentando por momentos Entonces Es verdad que yo En aquel momento Digo mira Al final Y lo peor Era que Esa vorágine Se tragaba El hecho del disfrute De la parte artística Porque sí ¿Sabes? Porque te gusta Y porque no lo quieres Era ya esperando El resultado O a ver qué pasaba O vamos a hacer esto Porque Dentro de que sea Que me guste Esa parte Nunca estaba Nunca se opiaba Pero entonces Decidí parar ¿Cuándo te das cuenta De que tienes que cambiar algo? No recuerdo El momento exacto Lo que pasa Que te vas dando cuenta Y ya te digo Yo es verdad Sin ánimo De ser la hierba Ahora del stream Pero sí que es verdad Que Muy a la parte Sí total La parte Sabes Y me centré Mucho en ese crecimiento Personal ¿Sabes? También por la ayuda Que estaba recibiendo Entonces No recuerdo el momento exacto Pero al final Te acabas dando cuenta Que interiormente Lo que estás generando Y lo que estás proyectando Y lo que estás haciendo Hay algo que no va ¿Sabes? Porque lo sientes Más allá De que no haya Un resultado positivo Porque hay veces Que no sale algo Y lo sigues intentando Con todo el gusto ¿Sabes? Porque sabes Que es el camino Y sabes Que es lo que tienes que hacer Pero llega un momento Que yo creo Que cualquier persona Se daría cuenta De que siente Que algo no está Que algo no va Algo no funciona ¿Sabes? Entonces Yo siempre he sido mucho De analizarme a mí mismo Y de Comerme la cabeza De hacer introspecciones ¿No? Total Operación Triunfo 2022 Este Manu De hoy Que nunca ha enterado Vamos a hacer Una variante En otro universo Paralelo Que Manu No entró En Operación Triunfo O sea Lo llamaron Colgó Y no lo volvieron a llamar Manu Ahora es Iría Iría Sí Iría Porque es que me gusta Mucho Me gusta mucho El formato Me gusta mucho Te digo Por la parte de la formación ¿Sabes? Porque hay algo más allá Que el hecho de Dar algo tú Y ver qué pasa ¿Sabes? O sea Es un quiz pro quo Que te ayuda A evolucionar En lo que quieres ¿Sabes? Entonces No voy a hablar Ni mucho menos Y todos los programas Y todos los formatos Son respetables ¿No? Pero es verdad Que yo creo Que Operación Triunfo No sobresale Entre todos los demás Por el valor Que se le da A la formación Y a darte herramientas ¿Sabes? Para que tú Te desenvuelves Me comentabas De un proyecto nuevo ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer? No es un proyecto seguro Pero es lo que me ilusiona Porque me ha gustado Desde pequeño Y yo sé Que a mucha gente Que esperemos Que ahora Con los cambios Que está habiendo No quiero dar intriga Pero voy a empezar así Digamos que todo esto ayude A mí me gusta mucho Eurovisión No Me gusta mucho Me divierte mucho ¿Vas? Soy eurofan No que vaya Este año No he presentado Pero para venidor No he presentado el Benifo No he presentado para este año Porque no he llegado a tiempo Y precisamente Porque soy tan Eurofan Por decirlo de alguna manera Quiero trabajarlo Para ello ¿No? Tengo canciones Que no han visto la luz Y tal Pero no llegábamos a tiempo Es verdad que luego Se ampliaron las bases Pero ya aún así Con las primeras que había No daba Por diferentes además Compromisos De la gente con la que Estábamos colaborando Entonces Va a ser para el siguiente Pero bueno Tampoco se sabe Que puede salir de ahí Y me llama mucho la atención Ya te dije ¿Vas a sacar disco? Nos preguntan ¿Tienes planeado A medio Medio plazo? Ahora mismo no ¿Tú lo has tenido? ¿Algún pensamiento? Es decir Quiero parar Quiero dedicarme a otra cosa Ser alguien normal Ser alguien tranquilo Alguien que no A ver Me he hecho la pregunta De ¿Qué pasaría Si por alguna A ver ¿Cómo te lo digo? Es que es difícil De explicar Bueno Te has planteado La historia Pero sin querer decirlo O sea Tú has dicho Oye ¿Estoy haciendo bien? Es que al final Llegas a ese punto De análisis De decir Bueno Y dejar ¿Qué es dejar? Que no vayas A ser una oportunidad Trece canciones al día Pues no hay más ¿Sabes? Pero al final Es cómo quieres compartir La música ¿Sabes? Al final Esa es la reflexión A la que yo llegaba Porque te empiezas a plantear Yo lo que más me planteaba Era Y si no es esto Que es lo que a ti te gusta Pues qué podría ser ¿Sabes? O intentaba Yo creo que también Por toda esta ayuda Que yo iba teniendo Y tal Intentaba no ser muy heavy Conmigo mismo ¿Sabes? Entonces Te lo planteas Claro está Pero es que todos los caminos Acababan llegando a Roma ¿Tú no crees Que debería haber Más ayudas A que el sector privado Financiara más arte? Que dependiera menos De los ayuntamientos En sí Sí O sea Yo te digo No tengo una opinión Funda al respecto Me refiero más allá De comentar O de la De la Debería De incentivarse Incluso Que hubiera Más inversión privada En todo lo que es El mundo Del arte Y debería Y debería Tenerse un poquito Más de Es que no sé Cómo llamarlo Y de no caer En esos tópicos Pero claro Que ahí ya nos subimos A otro tema Que es el tema De la política Que buah Pero me refiero No, pero no por la política Sino por que funcionara Mejor todo Sí A mí la política Conoce que soy político Me da una bastante No, yo también Yo también Me refiero en el caso De que ya Tanto con la política Como para otras cosas Es decir Hay mucha significación ¿Sabes? Y con esto De que el artista No tiene que significarse Al final Se acaba buscando Donde está significando Y no Y no te digo Que te afecte Pero sí que Está eso De lo que tú dices De hacer el borrón De lo que está relacionado Con algo ¿Sabes? Con lo nuevo Y sí que solucionaría Pues bueno Fomentando un poco Que la inversión privada Tomara también relevancia ¿No? Pero Pero ya te digo Es que Hay tantos intereses Supongo Que Ah ¿Qué canción De todas las que ganaron Eurovision Es tu favorita? Uff Qué difícil Qué difícil Qué difícil ¿Cuál? ¿Cuál? A ver Es que una de las que más Me marcó fue Euphoria ¿No? Hostia De Lorín Porque Pero también Porque fue El punto de inflexión En esos años Yo siempre he sido fan Del festival de Eurovision Yo te digo Yo recuerdo Que no se veía Que hacía chiquititas La tele De estar de culo De tal Con mis tíos Cuando yo tenía 6, 7 años Porque ellos lo veían Y de estar viéndolo Hasta que terminaba ¿No? Y verlo ahí Entonces Hay muchas canciones Que me han marcado ¿No? Salvador Sobral Me encanta Vale Que para mí Parecen más recientes ¿No? Para mí es la mejor Para mí de todas las que yo he oído Nunca de Eurovision Para mí Salvador Sobral O sea Es como Qué maravilla de hombre O sea Cómo canta Por favor Es increíble Hay muchas Hay muchas Pero que ganó O sea Así más reciente Beyond De Suiza El año pasado Que era una de mis favoritas Te digo Y de ahora Y de antes Hay temasos Temasos Incluso de España O sea Eres tú Que no ganó Pero es uno de mis temas Favoritos de siempre De Eurovision ¿Sabes? Es que es un Pero bueno No ganó Pero fue un número uno En todo el mundo Cuidado Total Que yo he visto Yo he visto versiones coreanas De ese tema Coreanas Cantadas en Corea Es lo más O sea No la locura Es lo de la canción ¿Qué concursantes de OT Eran tus favoritos? De OT 1 supongo ¿No? Te lo puedo decir de todo De OT 1 Me gustaba Y asombrosamente Porque Bueno Además de Rosa Mis favoritos Eran Nuria Fergo Y tú Hostia Te lo digo de verdad Y no porque seas tú Y así te puedo decir Bueno Que me han gustado Mucho De la segunda edición Me gustaba mucho Nika Nika es muy guay Tío Nika es muy guay Me gustaba mucho Bueno Lidia Que estuvo allí Que yo era súper fan Además es de Córdoba Lidia Reyes Sí Oye Las tenías Las tenías A las dos Total Total Las tenía allí Y para Estoy saliendo A comprarme un McDonald A la salsa O sea Fíjate Que cerquita Tal Yo comiendo sano Y justo la veo Entrar a ella Que ella O sea Yo estaba afuera Hablando por teléfono Me parece un segundo Esto que vi entrar Alguien para el hotel Y digo Es Nika O sea Si recuerdo mal Si no recuerdo mal Nunca me la había encontrado En persona No Y nada Fue muy guay Fue muy guay Es muy buena chica Pero ya te digo mucho Es muy buena chica Y muy buena gente Y de tu edición Mira nos preguntan Y de tu edición Aparte de ti De votarte a ti De gustarte tu arte Porque lo haces tú ¿Quién te gustó así? Que digas Hostia este tío es muy bueno A ver Evidentemente Pablo Manu Muchísimas gracias Y buenísimas noches Querido A vosotros Que te mando un besazo Y que gracias Un besazo enorme Por estar con nosotros A ti siempre Chao bonito Chao chao Chao